Sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, eso era dando y dando Para el Perú y el mundo Celinda Vargas Sonolux Internacional Me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado, a mí me han engañado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han traicionado, a mí me han engañado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte Me da miedo quererte Te doy